Hola hermanos y hermanas de los 7 pueblos originarios de Panamá, somos del grupo Araquivian y queremos hacerle una cordial invitación para el próximo 15 de mayo en Finca 51 a eventos culturales, conmemorando el fusilamiento de Victoriano Lorenzo. No falten, todos y todas bienvenidos. Y el pueblo originario vivirá por siempre y para siempre.